Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, una vez más aquí en el canal de Nenafra Tips. Y pues, este canal se trata de cuidado personal, de belleza, de todo lo que sea para ponernos bellas y hermosas. Y pues, fíjense que, si se quieren quedar a este canal para ver cómo vamos a limpiar nuestras brochas, que me estaba maquillando yo ahora y estaba viendo mis brochas muy sucias, no he tenido tiempo de ponerme con calma a limpiarlas. Diferente tipo de brocha. Y decidí hacerles este video porque este canal es de belleza y de cuidado personal. Si nosotros no limpiamos nuestras brochas de vez en cuando, o sea, tiene que ser seguido, pero de menos una vez al mes, agarran bacteria y esa bacteria nos la estamos poniendo todo el tiempo en la cara y a veces por eso tenemos brotes de espinillas, de granitos, de impurezas y nuestra cara se nos ve pues mal. A veces decimos, ¿por qué? Si me estoy poniendo cremas buenas, me estoy poniendo mascarillas y mi cara no se ve muy bien que digamos. Entonces también es necesario poner a limpiar nuestras brochas y desinfectarlas. Y si quieren quedarse para ver cómo yo desinfecto mis brochas y las limpio, pues quédense y vamos pues a limpiarlas. Pues miren, vamos a estar usando este tipo de material. Este es como una agarradera de manos para las cosas calientes. Pues pues, yo lo compré para que vean que ustedes pueden usar diferentes cosas, nada más que tenga estos borditos. Y este me costó a mí un dólar en la tienda de Adolar. Y este es el especial para limpiar las brochas. Mira, vienen así, por este lado no, pues es muy, muy pequeños los puntitos. Y de este lado vienen diferentes ondas. Este me costó como dos dólares y algo. Pero puede ser cualquier tipo así que ustedes tengan o busquen en cualquier lugar. Como les digo, este es para agarrar las cosas calientes. Y pues yo se las voy a estar demostrando con los dos para que vean que sí este se puede utilizar. Aparte, lo pueden limpiar con este jabón, que es el jabón sote. No sé si así en la cámara está saliendo derecho o al revés. Se llama el jabón sote y es el jabón rosita porque es un jabón pues neutro y es delicado con la ropa. Y pues también va a ser delicado con nuestras brochas. Y también podemos utilizar el champú de bebé porque también es muy suave pues para poderlo usar en nuestras brochas y que no se nos maltrate. Y eso nos ayuda a limpiar demasiado bien. Estos dos nos limpian muy bien las brochas. O también pueden usar el jabón para trastas que sea antibacterial para que nos quite las bacterias a las brochas. Yo estoy usando estos porque aparte de eso con este que se llama árbol de té, nada más le voy a poner unas gotitas a la última en un vasito con agua. Y este me va a ayudar a matar las bacterias. Entonces pues vamos a seguirle los pasos y para que vean como lo hago yo. Vamos a estar primero humedeciendo un poquito la brocha. Sin mojarla mucho porque esta parte se puede despegar. Y nada más es lo que vamos a hacer. Miren que fácil. No sé si pueden ver. Nada más así. Y humedecemos un poquito esto. Y le vamos a hacer así. No las vamos a tallar porque si no las vamos a estropear. Nada más a que el pelito, el pelaje, se esté moviendo en estas rayas que tienen estos plásticos. Que son para eso. Y pues así podemos cuidar bien nuestras brochas y podemos cuidar nuestra cara. Y vamos a enjagarlas. Miren, ahí va quedando muy bien. Esta es una forma. Otra forma es poner agua. Y poner champú de bebé. Bastante champú de bebé. Y pues estar... Bueno aquí. Estar metiendo nuestras brochas. No hasta abajo. Nada más poquito. Así nada más. Y pues ahí les voy a demostrar en este. Ya ven que ya lo había limpiado con el otro jabón. Entonces no va a salir tanto. Pero, miren. No la dejó muy limpia. Pueden usar las dos cosas para limpiarlas. Y así, así es como le vamos a hacer a todas nuestras brochitas para que queden muy limpias. Y las vamos a colocar así para que no se nos vayan a partir. Lo mismo vamos a hacer con este. Este yo lo voy a mojar aquí mismo. En esto. En esto lo voy a mojar. Y voy a agarrar el jabón. Y voy a hacer... Miren como sale. Voy a hacer lo mismo. Como peinando. Para que no se maltraten las cerdas. Y pues... A que salga todo lo posible. Que salga de bacteria. Porque ya... Cuando tenemos nuestras brochas expuestas al aire. Después de maquillarnos. Agarran toda la bacteria. Todo el polvo que está alrededor. Y pues si nos las ponemos así. Estamos pues maltratando la brocha. Y aparte de maltratar la brocha. Estamos poniéndonos la bacteria. La bacteria que tiene... Pues el aire, la contaminación. Y toda la bacteria que nosotros nos ponemos. Porque estamos usando la misma brocha. La misma brocha. Sin estarla limpiando. Entonces... Así es como limpio yo. Y todavía le sale bien. Nomás no la quiero mojar mucho. Porque luego se pueden despegar. Maltratar. Entonces... Esto es lo que vamos a hacer. Y este tipo de brocha. Se hace así. No se... No se refiega así. A lo bruto. Porque... Acuérdense que se despegan. Ahí está. Ya no salió mugre. Ya está limpia. Le lavo la orillita. Y... Pues también. Miren. La voy a estar poniendo aquí. En este tipo de toalla. Y para abajo. Para que escurra el agua. Para las partes de abajo. Y no se nos vayan a despegar nuestras brochas. Es lo mismo con las chiquitas. Vamos a meter aquí. Vean. Es lo mismo. Así. Sin regar mucho. Porque... Acuérdense que las brochas. Pues son muy delicaditas. Y... Ahí está. Esta yo no la había usado mucho. Pero de todo modo le salió. Y lo mismo vamos a hacer. Lo importante es que nuestra brocha. Quede. Así cuando se seque. En esta forma para abajo. Para que toda el agua. Escurra hacia abajo. Y no se venga a estas partes. Donde se nos puede despegar. Este también. Hago lo mismo. Este pues si la podemos meter aquí. Y tallamos. Y pues así las limpio yo. Este pues también la uso yo para mi cara. Y... Este casi me gusta usarlo. Cada que lo uso. Vengo y lo lavo. Porque este se debe de mojar. Y cuando lo moja se hace más grandecito. Más grandecito. Más grandecito. Y... Es con el de este champú de bebé. Pero... También se puede hacer con este. Nada más así. Y lo mismo. Nada más lo apachuran. Miren. Que le salió más. Lo apachuran. Y le tratan de sacar. Pues... Este... Lo más que puedan. Con sus manos. Este si no... No se refriega aquí. En nada de esto. Y pues así le vamos a hacer a todas nuestras brochitas. A todas nuestras esponjas. Para quitar la bacteria. Y cuando nos... Nos pintemos. Este... Pues tener más... Más tratada nuestra cara. Nuestro rostro. De eso se trata. De eso se trata este canal. De cuidarnos nuestro rostro. Nuestra cara. Con consejos. Cosas fáciles. Y rápidas. Si a veces no hay tiempo. Vean. Ya salió. Ya no... Ya no sale... Nada de sucio. De suciedad. Y quedó muy limpia. Vean. Ahí lo pueden ver. Quedó como nueva. Entonces así... Así como limpie estos cuatro. Son... Son... Cuatro diferentes. Así me voy a limpiar todas estas. Pero no las voy a entretener. Miren. Esta basecita yo la hice. Y la tengo en mi otro canal. De Nena Franco. Pero ahorita... Ahí está. Pues estoy en este canal. ¿Verdad? Entonces. Voy a limpiar todo. Y ahorita les digo. Una extra. De como la vamos a desinfectar. Pues miren. Lo segundo. Lo último que voy a hacer yo. Es poner agua limpia. En este. Un rasquito. Un rasquito. Muy poquito agua. Nada más. Es para... Este... Que queden bien desinfectaditas. Y en este le vamos a poner el árbol de té. Aquí está. Que es un aceite. Esencial. A ver. Con unas tres gotitas. Ay Dios. Se fueron más. Pero no importa. Este es. Antibacterial. Entonces. Este va a matar mucho las bacterias. Y. En este le vamos a dar. Pues. Vamos a meter nuestras brochitas. Y con esto va a tener para que queden bien limpias y desinfectadas. Y lo mismo vamos a hacer. Las vamos a poner así nada más. Y las vamos a poner como estaban. Para que todo. Toda la bacteria se mate. Y. Pues queden muy limpias. Y así para abajo para que no se nos. Vayan a despegar. Es todo lo que les vamos a hacer. Ya no tenemos que hacerle nada más. Esto le vamos a hacer a todas nuestras brochas. A estas grandes también. Si les queda un poquito o cualquier cosa de maquillaje. Pues ahí les va a salir. Y se exprimen así. Para que queden bien pegaditas. Como nuevas. Como estaban antes. Lo vamos a hacer lo mismo. A este. Tengo yo tantos años con estas brochas. Y miren. No se den viejitas. Pues a estos también les vamos a hacer lo mismo. Nada más a que se llenen para que se mate la bacteria. Y. Estos exprimimos así para abajo. Para que queden también. Pues hechos. Como estaban antes. Y es lo que le vamos a hacer a mis otras brochas que me faltan. Pues a este también. Nada más le voy a hacer así. Este va a agarrar todo lo que tenía. Y. A que seque. Y ya pues va a quedar sin bacterias. Eso es lo que le vamos a hacer a todas nuestras brochas. Lo vamos a ver. Las vamos a dejar. Las vamos a dejar así. A que se nos sequen. Todas inclinadas para abajo. Déjenme quito estas que no he limpiado. Bueno. Que no les puse antibacterial. A estas que ya les puse. Pues ya las dejo aquí. Estas no me acuerdo. Estas ya les puse. Estas ya les puse. Y las van a dejar así. A que chorríe para abajo. O el agua que les quede. Hasta que se sequen. Ustedes sabrán. Donde lo quieren poner. O como los quieren poner. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Con estas brochas. A que. Se les quite toda su. Su bacteria. Miren como quedó muy poquito. Ya no se le alcanza. A llenar el palito. Entonces. Ya no tengo pendiente. De que. Se despeguen. Y pues. Espero que les haya gustado el video. Y si gustan hacerse algo así. Y para poner sus brochas. Pues váyanse a mi canal. Y busquen. El video. De como hacer. Yo puse ahí. Como hacer un lapicero. O como. Para poner. Tus brochas. Ahí les dejo. En la descripción abajo. Les voy a dejar el. El título del video. Miren. Es bien fácil. Y todavía le puse algo abajo. Pero ahorita yo se los despegué. Porque quería. No me alcanzaba aquí. Para que ustedes me dieran. Este bien. De donde iba a sacar mis brochas. Y como las tenía. Entonces. Eso es todo. Pues. Laven sus brochas muchachas. Para que nuestra cara nos quede limpia. Hola. Pues espero que les haya gustado. El video. De como limpiar sus brochas. Es muy importante. Que limpienmos nuestras brochas. Porque acuérdense. Que es cuidado personal. En eso se nos va a notar. También el cuidado de nuestra cara. En limpiar nuestras brochas. Y a veces no les hacemos caso. Y nomás. Hasta las tenemos en un cajón así. Entonces. Traten de ponerlas en algo. En cualquier vasito. O en cualquier cosa. Que ustedes sepan. Que nada más es para sus brochas. Y pues. Espero que les haya gustado este video. Veo. Nenas. Y cuídense su cara. Pónganse bellas. Sálganse a dar la vuelta. Este. No se queden ahí en su casa nomás. Aunque sea. Sálganse a chismear con la vecina. Y que las vea chulas y guapas. Y donde me hice. De donde me estoy haciendo esta cara tan bella. Oh. Es que sigo a Nena Fran. Ustedes recomiendenme. Y pues las quiero mucho. Y las espero en un próximo tip. De Nena Fran. Chao, chao. Hasta la próxima.